Ya sé que a lo mejor ya los aburrí, pero créanme, esta película les va a gustar mucho. Vamos a crear de nuevo una estrella. Y si pensaron que nuestras figuras habían terminado y eso era todo lo que podemos hacer con ellas, pues no. Vamos a crear de nuevo una estrella y nos vamos a enfocar ahora únicamente en este otro parámetro. Este que tenemos aquí que dice Add, que no hemos visto en este capítulo. Y bueno, lo podemos utilizar en texto también. Así que vamos a ver todas estas opciones que tenemos. Tenemos lo que es Group Empty, Rectángulo, Ellipse, Polystar, Path. Obviamente si creo, por ejemplo, Ellipse, vamos a crear un Ellipse dentro de mi estrella. Y ahora vemos que tengo este Ellipse Path que puedo editar dentro de esta misma shape. Puedo dar clic aquí y ajustar el Path, la posición. Y vemos cómo funciona realmente con mi otra estrella, con mi otra figura que tengo dentro. Entonces, este tipo de menús tienen diferentes funciones que quiero que experimente, porque obviamente no podemos hablar de todas en esta película, nos tomaría horas. Pero bueno, vamos a ver otra más interesante. Vamos a seleccionar esta que dice Repeater. Ok. Y voilà. Que es lo que tenemos, una repetición automática de nuestra figura original. Ahora, con este Repeater lo que podemos hacer es cambiar la opacidad, por ejemplo. Vamos a buscar la opacidad de nuestra figura. Ok. Y ven, si se dan cuenta, nuestra opacidad no cambia únicamente en una, sino va haciendo una transición de más fuerte a menos opaca. Entonces, esto es realmente sorprendente. Podemos cambiar la escala independientemente de una y otra. Y recuerden, todas estas opciones son animables. Podemos animar todas estas opciones. Entonces, es realmente sorprendente. Vamos a ver otra opción. Tenemos Wiggle Paths. Y esta lo que va a hacer es que va a hacer un wiggle únicamente en los paths, o sea, en las líneas. Y vemos que tenemos esta opción realmente interesante ahora. Y esta se va moviendo porque está basada en el Wiggler. ¿Recuerdan? Perdón. Ando hablando en inglés. Entonces, recuerdan que hicimos el, vimos el Wiggler. Eso es lo que, de ahí viene este parámetro y vemos que tenemos esto realmente así de sencillo. Entonces, todas estas opciones les invito a que vean todo lo que pueden hacer. Tenemos algunas que en esta ecuación probablemente no podrían darnos, vamos a ver Merge Paths, darnos un resultado. Pero bueno, aquí vemos que Merge Paths lo que hace es que fusiona los paths, la línea, las líneas que teníamos anteriormente con las que tenemos ahora. Y bueno, obviamente ya saben, si nos vamos a modificar el Stroke, podemos modificar el Stroke y va a afectar a todas mis instancias, no necesito modificar una por una. En Polystar Path podemos incrementar el Inner Radius y vamos a tener todas esas modificaciones automáticamente aplicadas a nuestro repeater. Entonces, señoras y señores, ya deben de ser ustedes ahora unos masters en lo que es figuras. Ya tienen toda la información necesaria para poder crear realmente figuras interesantes, gráficos en movimiento realmente interesantes, backgrounds, etc. Y los invito a que envíen sus videos para verlos, cómo utilizan sus herramientas. Y este es el final de este capítulo, desgraciadamente. Entonces, si ya los aburrí, pues ya no tienen que escucharme más en esta sección. Si quieren aprender más acerca de After Effects y realmente quieren escuchar mi voz, pues los veo en otra película. ¡Gracias!